No quiero que tú me digas que no soy nada para ti Que dejaste de quererme y que te irás muy lejos de mí Si te alejas de mi lado, arrancame tu corazón Mientras te lleve en el pecho, viviré con esta pasión Déjate querer, déjate querer Sabes que todo mi mundo está ocupado y lleno de ti Y que mi cuerpo es inerte, sin el atir de tu corazón Te ha dado a mi alma un secreto para existir Ya no quiero que lo dejes, porque vivo y solo por ti Déjate querer, déjate querer No quiero que lo dejes, porque vivo y solo por ti No quiero que tú me digas que ya no soy nada para ti Que dejaste de quererme y que te irás muy lejos de mí Si te alejas de mi lado, arrancame tu corazón Mientras te lleve en el pecho, viviré con esta pasión Déjate querer, déjate querer Sabes que todo mi mundo está ocupado y lleno de ti Y que mi cuerpo es inerte, sin el atir de tu corazón Y que mi cuerpo es inerte, sin el atir de tu corazón Y que mi cuerpo es inerte, sin el atir de tu corazón Tú reas dado a mi alma un secreto para existir Y tú no quieres que lo dejes, porque vive solo por ti Déjate querer, déjate querer No, no debes partir Ves que puedo morir El dolor me está matando Y tú te estás marchando Te veo partir Te veo partir Te das cuenta estoy cayendo Y tú te estás corriendo No huyas de mí No huyas de mí No te apartes de mí Ves que sufro por ti El dolor me está matando Y tú te estás marchando Te veo partir No huyas de mí Gracias.